Aquí va el código. La explosión de un depósito de pólvora a escasos metros de una de las importantes carreteras del país se convirtió en una pieza periodística de gran valor en el mundo. Nuestro canal aliado CBS lo registró en su señal nacional que es vista, escuchen esto, por 250 millones de personas. Ah, as you can see, they were just a little too close to the action. They got blasted off their feet. They are okay tonight. The Guardian, uno de los más importantes de los ingleses, también puso en video de Noticias Caracol en su página web. El video fue grabado por nuestro camarógrafo, Carlos Espinoza, que demostró madurez y experiencia a la hora de cumplir con el deber de infecciones. Uno de nuestros ministros fue escogido por la revista británica The Banker como el mejor ministro del año en Latinoamérica. Se trata de Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público. Fue elegido por el manejo de la política económica que ubica al país como la economía número uno de la región. La revista también reconoció la labor de Cárdenas en términos de generación de empleo, control de la inflación y reducción de la pobreza. Al ritmo de flamenco, una niña de siete años no pide juguetes ni cosas materiales. Solo le pide a los Reyes Magos la felicidad para su familia y sobre todo un empleo para su papá. Quiero y es lo que deseo, y a mi querido, mi querido Reyes Magos, y a mi querido, mi querido Reyes Magos, para mi papá yo quiero pedir un trabajo. Aquí está el recomendado de Código, El impostor de Javier Cercas, una novela en la que su protagonista se hace pasar por un sobreviviente de los campos nazis hasta que es desenmascarado, edita Random House. Y hasta aquí, El Código Caracol.